¿Cómo has visto la convención hasta ahora? 15 oradores de habla hispana en el escenario, incluyendo a Astrid Silva y a Carla Ortiz, dos indocumentadas que salieron a abogar por buscar una reforma migratoria. Ha habido un ambiente bastante bueno y positivo. ¿Cómo ven el tema de la división en el partido? Ya han mermado un poco, pero acabamos de ver afuera y por lo menos unos 50 manifestantes. Creo que ha mejorado. Estamos hablando de 50 manifestantes de 50.000 personas que están asistiendo a la convención. Así que obviamente son personas que están bien comprometidas con su causa y tienen un sentir bastante intenso, pero ha mermado bastante Bernie Sanders. El discurso de ayer lo dejó muy claro y varias personas que apoyaban a Bernie Sanders, como el congresista Raúl Grijalba o la comediante Sarah Silverman, que salieron al escenario a pedirle a sus seguidores ayer, llegó la hora de frenar a Donald Trump. Y el destino del país está en nuestras manos y hemos comenzado a ver que ha comenzado a por fin a unirse al partido tras un mensaje. El tema de hoy. Hoy cierra Bill Clinton, el político más demócrata de todos los demócratas y el más, digamos, la carta fuerte que siempre han tenido. ¿Qué se puede esperar del discurso de hoy? La verdad que no te puedo decir que se puede esperar del discurso de él porque hace cuatro años tuve el discurso de él con anticipación para poderlo mandar a los medios y la mitad del discurso la hizo improvisada. Es un hombre extremadamente brillante, con una capacidad intelectual grandísima, puede improvisar y profundizar en los temas más complicados y explicarlos de la manera más folclórica a la misma vez. Tiene esa combinación tan rara de un político que es carisma y conocimiento profundo de los temas más complejos. Así que Bill Clinton puede subirse ahí y puede traer un sentimiento de bastante emoción y a la misma vez que está explicando los temas más difíciles. Así que que te pueda decir exactamente qué podemos esperar del difícil porque siempre sorprende. La última encuesta de CNN da ventaja a Donald Trump sobre Hillary Clinton. ¿Preocupa esto o es simplemente una tendencia? Yo creo que es una tendencia. Recordemos que lo más seguro fueron cifras tomadas la semana pasada. Durante la convención donde ellos estaban teniendo bastante, estaban mojando bastante prensa. Y otra cosa es que en este momento es cuando los votantes comienzan a poner atención. Dos, comunidades como la nuestra, las encuestas siempre fallan por márgenes grandísimos en cuanto al sentir de la comunidad latina. Entonces en estados como la Florida, Nevada, siempre vemos una brecha grandísima entre lo que es un resultado electoral y lo que es lo que estaban diciendo las encuestas anteriormente. Perfecto, muchas gracias. A ti. A ti.